Cuando una persona va de visita al Paraguay, se encontrará con un país compuesto por una variada arquitectura que transmite la calidez de sus habitantes. Ubicado en una zona subtropical, el clima variado de Paraguay combina con las diferentes culturas y tradiciones que conviven en paz y dan pie para hacer buenas amistades. Gisela Pinisoto Gisela Pinisoto A raíz de esa gran depresión, inclusive tuve dos intentos de suicidio, empecé un tratamiento psiquiátrico, pero nada, me ayudaba a que yo pueda salir de esa situación. Hubo muchos quiebres, muchas situaciones difíciles en las que yo pasé. Ella a la mañana se despertaba, se sentía muy mal. Nosotros nos asustábamos porque estábamos con ella, era nuestra mamá. Porque si le pasaba algo, no sabíamos qué hacer, no salíamos casi nunca porque le teníamos que cuidar a mi mamá. Yo antes era una mujer en donde la parte exterior era muy importante. Me hice cirugía, tal vez hoy no aparente, ¿verdad? Por los cambios que yo realmente decidí hacer también. Por ejemplo, mi auto era un Mercedes del año, ¿verdad? La casa tenía obras de artes que hoy ya no las tengo. Era otra vida, una vida de una persona que realmente su Dios era el dinero. En nuestra familia faltaba algo, en las dos familias que formen, la vida espiritual. De ningún tipo de iglesia, ni católica, ni mormona, ni nada. Nosotros iglesias, nada. Solamente lo que por costumbre se hace, bautizarle a los chicos porque se hace la fiesta, ¿verdad? Y para que vengan los amigos y después se hacía la gran fiesta. Pero para decir que teníamos una vida espiritual, no. La muerte de su madre, la ruptura de sus dos matrimonios y luego los problemas económicos fueron los motivos que llevaron a Gisela a la depresión. Pero un día sin explicación, ella se levanta con ganas de cocinar. En ese momento, el impulso de prender la radio fue lo que hizo que encuentre una radio con esperanza. Hasta que un día estaba, yo me había alejado de todo lo que sea comunicación, radio, televisión, internet. Yo vivía encerrada en un dormitorio, medicada. Y una mañana me levanto y digo, bueno, voy a hacer un bizcochuelo. Me levanté, fui a la cocina y no sé, prendí la radio. Y como me molestaban los ruidos, las músicas muy pesadas, ¿verdad? Empecé a buscar en el dial y escuché una voz. Cuando eso era el programa Ser Humano del Pastor José Rabinovich. Empecé a escuchar lo que él hablaba y parecía que todo lo que él decía me hablaba a mí. Era directamente para mí. Empecé a enviar mensajes. Él empezó a contestarme, a hablarme. Al día siguiente volví a levantarme, a poner en el mismo horario. Y así fue pasando. Hasta que un sábado, él invitaba a los sábados para la reunión, ¿verdad? Para estudiar la Biblia. Me levanté sin avisarle a nadie acá en mi casa. Todos se asustaron porque yo tenía prohibido manejar. Yo estaba muy medicada, tomaba 15 pastillas aproximadamente. Y fui llegando al sanatorio adventista, en donde estaba el pastor con un grupo de personas. Llegué ahí y realmente yo no paré de hablar. Empecé a contar todo. Era como que yo necesitaba desahogar todo lo que yo tenía. Y Dios le puso a ese hombre ahí para permitirme escuchar. Yo creo que Dios le usó como un instrumento muy fuerte al pastor, ¿verdad? A la radio, porque a través de eso yo empecé a levantarme todos los días a escuchar el programa e inclusive a interactuar con ellos. Él me invitó a hacer radio con él. Yo llevaba mis tortas, invitaba, sorteábamos. Fue un año para mí en donde mi vida, mi oscuridad fue algo que dio la luz. Y parte de eso también fue estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Lo conocí a Jesús. El primer libro que me había regalado, que me empezó a instruir, vamos a decir, ¿verdad? Pues todavía hay esperanza. Y ahí tomé yo mi decisión de bautizarme. Ya, yo ya me levantaba, ya cocinaba, ya empecé a ver mi vida de vuelta. Empecé de a poco a dejar las pastillas. Con el tiempo Gisela se dio cuenta que para ser feliz no hace falta tener mucho. Lo más importante es tener a Jesús en nuestro corazón. Antes yo no era feliz. Yo creía que era feliz. Yo hoy soy feliz. Y tengo mucho menos que lo de antes, entre comillas, ¿verdad? En el sentido económico. Pero no, yo hoy soy multimillonaria. Tengo un tesoro impresionante porque tengo el corazón realmente. Vamos a decir, una persona que pasó lo que yo pasé, estaba muerta espiritualmente. Yo hoy estoy viva. Viva espiritualmente. Hoy pude comprender que hay cosas mucho más importantes que las cosas materiales. Las cosas materiales se necesitan, pero para lo justo, ¿verdad? Y yo llegué a no tener nada, nada. Y confiando en Dios, fui saliendo adelante sola. Dios provee. Con seguridad, Dios proveyó que la señal de la radio con esperanza llegara hasta los oídos de Gisela, que hoy transformada por el amor de Jesús, vive contando el milagro que Dios hizo en su vida. La radio Nuevo Tiempo fue un compañero de vida durante dos años, en donde me levantaba y a veces no tenía ganas ni de hablar ni de nada, pero ponía la radio y ahí estaba. Es una historia muy fea esa. Para mí, hoy, remontarme y cerrar mis ojos y mirarme en esa cama con las llagas en la cara, ¿verdad? Es muy doloroso contar, pero hoy puedo decir aquí estoy, gracias a Dios, y que Dios utilizó, puso a la radio Nuevo Tiempo, a Ángeles de Esperanza, también a programas como de ustedes, para que uno tenga ganas de seguir contando y de seguir hablando de Dios y de cómo uno puede transformarse su vida. Gracias por ver el video Gracias por ver el video